hola bienvenidos al canal bueno le vamos a pasar a mostrar qué tal funciona qué tal se escucha el parlantito de violeta este pequeño que de entrada vemos que tiene para auxiliar el botón de encendido que es este una canción para usb un micro usb una tarjeta sd después viene con los controles para pasar los temas pausar el modo de repetición continuidad o aleatorio un pequeño micrófono y un led ejercicio aprecia es muy compacto tiene un peso medio en ser 400-500 gramos así que lo vamos a encender se enciende bien está encendido ahora lo vamos a conectar con el bluetooth bien está conectado ahora vamos a ver qué tal suena un tema vamos a ver qué tal como lo pueden escuchar al máximo el sonido sale de aquí arriba y a pesar de que es pequeño se escuchan bien los bajos para lo que cuesta y para lo que es se escucha bastante bien gracias por ver qué tal y Gracias por ver el video. Bueno, eso sería todo. Se recarga como si fuera el celular. Lo puedes conectar al cargador celular o lo conectas a la computadora por el micro USB y comienza a cargar. El LED les va a cambiar de color para decirles cuándo está lleno y cuándo está, mientras está cargando. Pero por lo que es, y su costo, bastante sorprendente. Me sorprendió. No le daba mucho, pero me sorprendió el sonido que lanzó. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle un like, compartan y tenganlo al video en cuenta para cuando alguien les quiera pedir uno de estos. Gracias. 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 Gracias.